Es un orgullo contar en nuestros estudios con la presencia del poeta, narrador, periodista, docente Antonio Tello quien ha publicado numerosas obras referidas a poesía, narraciones, literatura infantil, teatro, canciones Bueno, para que nos cuente, lo citamos aquí en los estudios de pantalla libre Buen día, gracias por acompañarnos Buen día a vosotros, encantado de estar otra vez en Unirío, Unirío TV en este caso Y así, hemos trabajado mucho Una vasta trayectoria, importantísima Sí, he tenido la oportunidad de trabajar durante décadas en lo que considero que es la capital mundial de la edición del libro en castellano En lengua castellana Y eso te da la posibilidad de desarrollar tu obra con muchos recursos Muchos recursos y puedes aprender mucho también Le contamos a los televidentes que entre los años 1976 y 2013 estuviste exiliado en Barcelona ¿Cómo fue esa experiencia que hoy se plasma en gran parte de tu obra? Yo diría que en toda mi obra, incluso la que publiqué aquí antes de irme, ya se nota esa sensación de destierro La experiencia del destierro es algo desgarrador No es cierto que hemos salvado la vida, los desterrados Yo no me considero un exiliado Porque el exiliado es un término de una connotación más política Y en mi caso hay algo más profundo Porque el exilio de hecho termina cuando viene la democracia Es decir, yo prolongo todo ese tiempo hasta el 2013 El destierro implica una ruptura violenta de tu biografía personal La separación no solo con el paisaje por el que muchos sienten nostalgia Sino con tu propio derrotero que hace a tu identidad Te separa de tu familia, de tus amigos Tienes que construir absolutamente todo de cero Vas por la calle y ninguna cosa de la que ves tiene historia Y te sientes, aunque estés con tu mujer, tus hijos Te sientes irremediablemente solo Y es una soledad que no se llena simplemente con el contacto de esas otras personas Porque esas otras personas no tienen tu historia común No hay nada ¿Esa experiencia es común a todos los exiliados? ¿A todas las personas que tienen que pasar por esta experiencia de desarraigo? Sí, es común Lo que pasa es que hay muchas estrategias de supervivencia Hay algunos que se encierran en la nostalgia Y bueno, no deshacen las maletas, como suelo decir Con esa intención de volver permanentemente Con eso y permanentemente Y no viven la realidad, esa nueva realidad No cuestiono ese tipo de... Pero yo me blindé de otro modo Traté de no recordar Traté de no recordar Y si para mí la... Fue un mecanismo de defensa Es un mecanismo de defensa Traté de decir que mantenía mi vínculo Mi familia, sabía que estaba No podía verla A veces para hablar con mis padres O para hablar con mis suegros Aprovechábamos en tiempos en que No había la facilidad de comunicación A lo mejor nos decían Hay una cabina de teléfono Que está rota en tal lugar En Barcelona Y ahí íbamos hasta las 2 o las 3 de la mañana En invierno haciendo cola Y cada uno de los desterrados Teníamos que dedicarle 5 minutitos Nada más para que pudieran hablar todos Y entonces iba con tus hijos Allí todos abrigaditos Y entonces Hola abuelo, hola abuelo O lo que sea Y eso era todo Era algo muy... Muy doloroso Pero al menos tenías ese vínculo tan débil Pero por otro lado Nada de símbolos Yo de hecho voy a decir algo Que para muchos puede ser ofensivo Pero no lo digo con ofensa Cuando yo oía el himno O veía la bandera argentina Me enfermaba porque esos símbolos Que nos identifican como nación No me pertenecían Porque habían sido usurpados Por la dictadura militar Y hasta hace muy poco tiempo Yo sentía bastante rechazo Y de hecho hasta el día de hoy No canto el himno Me emociona Pero no lo canto Porque todavía siento esa ruptura Centrarse en el presente Fue para vos entonces Un mecanismo para mantenerte vivo Para sobrevivir ¿Y cómo surge? ¿Cómo emergen estas obras? Una de ellas como por ejemplo Más allá de los días Que forma parte de esta trilogía Que se llama Balada del desterrado ¿Cómo surgen? Bueno La trilogía no supe Que la estaba haciendo Hasta editar este libro De hecho Cuando yo salgo de aquí Amenazado de muerte Por la triple A Me voy con mi familia Bueno Gracias a Amnistía Internacional Yo ya escribí El día en que El pueblo reventó De angustia De que Unirrio publicó Una edición Príncipe En el 2014 Me parece que fue Al cumplirse los 40 años Yo ya Anticipaba ese éxodo Anticipaba ese desgarro Pero a partir de allí Voy construyendo Lo que va a ser Toda una vida Fuera de tu ámbito natural De tu hábitat natural Y trato de comprender Cuáles son las vivencias comunes Porque siempre he considerado Que mi vida en particular Mi biografía en particular No tiene demasiada importancia Lo que tiene importancia Es la experiencia que tengo Y es común A todos los que han sufrido Esa misma experiencia Esta experiencia Está palasmada En estas obras ¿Cómo puede acceder El público Lector Televidente Que nos está acompañando ahora? Bueno Aquí he tenido Un vínculo Muy especial No tanto Con mis contemporáneos Sino con una generación De jóvenes Que de alguna manera Me rescataron Ya estando allí Mantuvieron vivo Entre ellos José Di Marco Fagiano Marcelo Fagiano Pablo Dema Alguien que ya no está En lo que era el grupo De Poetas del Aire Bueno Digo no está Activo Que yo sepa Que es Ernesto Salmillán Todos ellos Me mantuvieron vivo Y mantuvieron el contacto Siguiendo mis obras Lo que iba publicando allí Y me Cartografías Por ejemplo Me publicó Dos libros de poemas Conjeturas acerca del tiempo El amor Y otras apariencias Y nadadores de altura Que Mantuvieron mi presencia En la ciudad O en Argentina En Argentina En Argentina Lo mantuvieron allí Latente No muy conocida Pero latente Y después El caso de Donny Río Con Con este libro Con la publicación De estas obras Es la primera edición Que se hace Se va a recuperar Las obras Pero más vinculadas A lo que es La balada de Estierro Este año se publicará Los días de la eternidad Y el año que viene Hay toda una planificación Y el año que viene La primera novela Que es De cómo llegó la nieve Que la empecé a escribir aquí Bien Antonio Ha sido un placer Contar con tu presencia Le contamos a la gente Que va a ver una entrevista Más en profundidad Porque la verdad Que amerita Que tengas tiempo Aquí en Unirío TV Para contar Cómo ha sido tu experiencia No solo A partir del destierro Sino también Toda tu trayectoria profesional Así que Un gusto Haber contado con vos Muchísimas gracias Y por supuesto Será en nexos Esta entrevista En profundidad Con Erwin Rivero González Que seguramente Próximamente Vamos a estar presentando Gracias Muy bien Muchísimas gracias I'm not a popsicle Summer No solo matrices Gracias.